Música Solo que me da paz, yo te andaba buscando Y esa felicidad, yo sé que ando y sonriendo Quiero verte feliz, mejor besarlo de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, yo te andaba buscando Y esa felicidad, yo sé que ando y sonriendo Quiero verte feliz, mejor besarlo de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Música Chama, 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 chama y corazón partido Conoceme, fan, y te llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, vim y me flipo y entro En tono, pipi, estoy diciendo esto, baby Cinebra, rara, rara, ve, que viví entrando con la piel No lo sé, no lo sé, no me voy a meter Pero te veo que ando y mentirosa Cuando te besé, sentí, te voy a sentir que cosas no te supe Solo que me da paz, yo te andaba buscando Y esa felicidad, yo sé que ando y sonriendo Quiero verte feliz, mejor besarlo de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, yo te andaba buscando Y esa felicidad, yo sé que ando y sonriendo Quiero verte feliz, mejor besarlo de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad, yo sé que ando y sonriendo Y esa felicidad, yo sé que ando y sonriendo ¡¿ importantísimo con la piel? ¡Si, o eh! 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 ¡Oh, nuestra felicidad! Vejo, nuestra felicidad, con la felicidad Gracias.